Una resaca, una Ikea no causa Un traque, un semi-contenso, un saque Un saque, una vida que cante y haque Para enseñarles mi mejor defensa es el ataque Mi mejor defensa es el ataque Más que un rumor Ratas que consumen ratas Y el precio de Los Ángeles no es para mortales Sobre el beat hago mortales Trece porque el sucio del vinilo puede atapar sus males Increíble, tasa de rappers en incremento No hay dolor que capitalice cuanto lo siento Los cientos de miles movidos por el movimiento Ni un peso para comprar víctima de su propio invento No llegue tarde, pero tarde Si el que madruga a Dios le ayuda Es una metáfora que solo me ayuda a dormir en la tarde Comentarios varios por varias circunstancias Comen todos no, pero fuman por las ansias Comen todos no, pero con lindas fragancias Comentarios varios por varios en circunstancias Hoy les es gracioso, mañana darán las gracias Si el tiempo logra que insista, hay cuando en vez No hay calendario que resista la nitidez Si el karma es la revista de estupidez Estúpido vivir treinta fines de semana al mes El mismo pone el golpe como agua en el desierto Solo ella si me dice moriría El tiempo es oro, no tengo duda Es cierto, pues si no fuera cierto Solo el pobre moriría El gato muere por la curiosidad y por la base Sobre el compás bailo como me complace Y si me nace dejo cualquier rima media Y no es eficaz una oración al rey del desfase Una resaca, un AKA No causa que un traque Hace que craque en son saque Son saque, viva que cante jaque Para enseñarles mi mejor defensa es el ataque Una resaca, un AKA No causa que un traque Hace que craque en son saque Son saque, viva que cante jaque Para enseñarles mi mejor defensa es el ataque Me ataque Quiero ser querido pero no querer Pa' mentirosas mentiras con hielo Una limosna hijo no asegura el cielo Como perder con el mejor también es perder Provoco náuseas, reconozco si me equivoco Nunca normales, quizás locos Coloquialmente hay regla donde lo coloco Y un coco bajo la cama cuando quieran lo invoco Cierro los ojos pues me gusta el misterio Ni tan adulto ni con tanto adulterio Cada año son los mismos que es criterio Frase envidiosa y un tercero por no hacer rap serio Mayday, mayday, si soy mi propio problema Rima, sudor y sangre que llegan al alma Al mal tiempo buena cara es un dilema Si una cosa piensa el burro y otra el que lo enjalma Conservo la calma, ni natural ni conservantes Ese jamás poemas ni conservantes Cuando estén atrás hay si dirán que voy pa' delante En esa mesa comerán los que juntos pasaron hambre Miro arriba, a veces el cielo responde Aunque no quieras la luna se esconde Ya no hay reina que valga la pena Y el rey triste es el rey Ahora escóndese donde estoy Hacia donde voy No donde están Gracias a familia arcana Lo he creído Pues no rapeo y punto Que le digan creído Dime a que panadero le gusta regalar pan El mismo pone el beat Jaws Familia arcana Más que un rumor Más que un rumor Más que un rumor Una resaca Un AK No causa Que un traque Hace que craquen Son saque Son saque Viva que cante Jaque Para enseñarles mi mejor defensa Es el ataque Una resaca Un AK No causa Que un traque Hace que craquen Son saque Son saque Viva que cante Jaque Para enseñarles mi mejor defensa Es el ataque Mi ataque Para enseñarles mi mejor defensa Es el ataque Mejín, como un A3, sí. Suena. Suena.